Gracias señor presidente. Sí, ya, también a usted le daré el uso de la palabra, no hay problema. En la génesis de los procesos penales rigió antes que nada la ordalía. No se necesitaba oír a la contraparte, simplemente efectos milagrosos deberían tomar la determinación por los hombres. Posteriormente vino un método más moderno, la tortura. Y si se superaba la tortura, por ejemplo ser sumergido o pasar la prueba del fuego, pues era inocente. De lo contrario Dios mismo había determinado la responsabilidad. Hoy hubo un evento aquí que va a pasar a los anales de la injusticia en todos los países de Occidente. El investigador presentó pruebas que no fueron consideradas por la Cámara de Representantes porque hoy se las entregó el señor fiscal. Y el señor fiscal se, por testimonio directo de los representantes de la Cámara, se pavoneó como suele hacerlo, entre las curules de los representantes de la Cámara, amenazando sobre la determinación que había de tomarse. Estamos en el Senado de la República. Nosotros, gracias a Dios, estamos por encima de ese tipo de presiones y comportamientos. A mí me parece que es nada más que razonable, de sentido común, la determinación tomada por la mesa directiva. Los felicito. Cúmplase o no esa determinación, es la correcta. Y ojalá podamos entonces hoy nosotros los colombianos oír la expresión de la otra parte en un asunto que compete a la libertad, nada menos, y a la dignidad de una persona, ella investida de autoridad como es magistrado de la Corte Constitucional. Muchas gracias, señor presidente.